¡Suscríbete! Mucha gente me lo dijo ahí fuera, pero no lo sé. O sea, Fabiola... No, no, Felipe es tu hermano. Firmelo. Tiene el mismo acento. No puede ser. Tiene que ser igualito, ¿eh? Que había un tipo... En serio. No sé de qué hablar. Bueno, nos quedamos flipados. Bueno, di tu... Bueno, tu nombre, edad... Y... Estoy flipando. Bueno, yo soy Fabio, tengo 22 años... Y ya está. Y ya está. Töm providers om al personal, 3 X 3 P militir 5 9 18 20 11 12 24 Gracias por ver el video.